Buenas a todos, aquí Lale en un nuevo video de Minecraft en el cual hoy estamos haciendo una casa de piedra para sobrevivir, si me pongo, para sobrevivir en supervivencia. Ya os digo que va a ser complicado hacerla, creo que no os enseñe lo que hice ayer, lo que hice ayer fue un poblado para los arianos ya que el suyo esta petado con mi mamita, entonces me gustaria que vierais el poblado luego ya si os lo enseño, pero primero vamos a ir a lo que vamos y seria esta preciosita de casita, bueno espero que os vaya a gustar esta casa a la izquierda, si no me lo ponéis por los comentarios y tal. ¡Hasta la izquierda! ¡ останas a llame! Si ves que, si ves un ruido es el poner las piedras o romper algo. Entonces, a día de hoy me gustaría que vierais la casa, como ya he dicho, la que estoy haciendo. Perdonadme, pero es que de verdad estoy malo y mi hermana creo que también a la vez estamos con los dos modos. Si veis una vez unas voces así de extrañas, es que es mi hermano que está jugando al ex colegero, verdad? Entonces, pero bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar tranquilo. Venga, venga, caído. Venga, venga, veis. Venga, la madre, dice. ¡Gracias! Mira, 80. Me voy después a subir de niveles. Bueno, bueno, vamos a dejarte. No voy a dejar de grabar un vídeo. No voy a dejar de grabar. Que te calles. Callate que estoy grabando un vídeo. Bueno, luego se viene por qué. Le da por ti. A chance. His teammates are calling for the ball. Shoots. Good. Perfect. Shoots. I keep it. One back one. Layed into the box. Great vision there. He shoots. What a save. Just like I was looking forward to that. He's in the shot. Han on the full chain. What a damage. Finish. If it is more. Shoots. Now that is lost out. Come on. What a evil finish. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!